La justicia llega al campo, las familias retornan a sus tierras, las semillas germinan. Doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen y a la Unidad de Institución de Tierras porque ya tengo mi sentencia en mis manos. Los funcionarios de Tierras son muy buenas personas, nos han dado ellos el apoyo, nos han dado confianza. Nosotros tenemos confianza con ellos y estamos contentos porque esto sí es realidad. Colombia reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto. Unidad de Restitución de Tierras